Señores, acá estamos viendo a la ultraizquierda violenta, fascista, misógena, violadora, asesina, terrorista, cómplice de las peores dictaduras del planeta Tierra, impidiendo el ingreso a una universidad que pagamos todos los argentinos, al diputado Agustín Romo, al diputado Santiago Santurio y al secretario de Universidades Alejandro Álvarez. Iban a dar una charla explicando la situación de las universidades en la Universidad de La Plata. Estos terroristas asesinos intentaron matar a estas tres personas, vinculadas obviamente al gobierno, al oficialismo, utilizando piedras, tirándole botellas con tipo molotov, intentando incendiarlos. Una completa locura siempre, la izquierda es violenta, es fascista, es censura, es muerte. Y bueno, y acá obviamente exponiendo lo peor de ellos, porque acá están totalmente aterrorizados. Me encantaría saber qué piensan los muchachos de ultraizquierda.